expertos. Veamos esta información. En la zona norte de Honduras, la ciudadanía y reconocidos representantes de la MIPIME dieron a conocer la actual crisis energética que atraviesan diariamente ante los imparables cortes de energía, una situación que agobe al rubro, ya que en el verano del dos mil veinticinco podrían duplicarse como nunca antes visto en la historia. El sesenta por ciento de nosotros estamos abajo de la línea y es ahí donde más racionamientos tenemos con seis horas. No, Honduras no se vuelve competitivo definitivamente, aún con los altos financiamientos que nos dan esos intereses tan altos. Mire, necesitamos una planificación, una ejecución. No obstante, las autoridades de la Enea aseveran que los proyectos energéticos llevan un importante avance en la ciudad, lo que podrá respaldar a la población y sobre todo a la economía de la zona. Medidas que estamos tomando en transmisión como la es la instalación de los transformadores de potencia, los cuales comenzarán a llegar al país en el primer trimestre del próximo año y ya tenemos nosotros los procesos de licitación de la obra civil de esos transformadores. Por su parte, el sector empresarial considera que estas estrategias son positivas y oportunas ante los pronósticos variantes de los fenómenos climáticos que anualmente se diagnostican catastróficos. Entre, dadas las altas temperaturas que ya estamos experimentando, todos esos vienen a ayudar a paliar el déficit de energía. Note que este año estamos experimentando las temperaturas más altas históricamente de Honduras en los últimos probablemente 30 años y por lo tanto, la demanda de energía más alta que se ha experimentado en la historia del en San Pedro Sula, 11 noticias. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas el detalle de nuestra amplia agenda de noticias. Ingresa a nuestro sitio web para encontrar más contenido como este y de todo tipo. ¿Qué estás esperando?